En los chicos del 2000, el equipo femenil ruso llegaba como siempre, siendo uno de los favoritos. En ese evento, quien era la mejor chica de ese país era Svetlana Korkine. Se esperaba de ella el primer lugar en la general individual, pero una situación desafortunada no se lo permitió, terminando hasta el décimo puesto. Pero en Sydney 2000, dos gimnastas compañeras de Svetlana llamaban la atención. Elena Samolotchikova, de quien ya hablamos hace algún tiempo, y una joven difícil de olvidar por su rostro angelical, que ocupara el cuarto lugar en la general individual, superando a Elena y a Svetlana. De esta chica se esperaba mucho para el futuro, pero del 2012 en adelante, se dejó de saber de ella. Quédate conmigo y conoce un poco de la historia de Ekaterina Lopozny. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas y le dejes un dedito arriba a este video. También puedes apoyar cada uno de mis videos con un super gracias. Tienes el botoncito en la parte de abajo. Me estarías ayudando muchísimo a que pueda continuar con este proyecto. Katerina Lopozny nació el 10 de junio de 1983 en Fagana, antigua Unión Soviética de Uzbekistán. Es la segunda hija de una entrenadora que también fue gimnasta y de un director de una escuela deportiva. Creció en Uzbekistán en medio de la lucha y turbulencia de los años 80, que auguraban el fin de la Unión Soviética. Su carrera deportiva formalmente comenzó a los 6 años. Y remarco formalmente porque al ser la hija de una entrenadora, desde antes de los 6 años pasaba sus días con su mamá dentro de un gimnasio, donde corría, saltaba e imitaba otras actividades. En la década de los 90, después de la caída de la Unión Soviética, y que todo el sistema se encontraba desmoronando, la familia de Katerina huyó por toda la violencia y disturbios que había donde residían. Incluso intentaron unirse a un circo en la búsqueda de un sustento. Pero en 1994, gracias a uno de sus abuelos que vivía en Rusia, terminaron estableciéndose en Rupsov. Sin embargo, a pesar de que Katerina se convirtió en una gimnasta de artística, antes quiso seguir los pasos de su hermana Maggiore, quien practicaba gimnasia rítmica. Pero su mamá logró persuadirla para que no siguiera ese camino, con argumentos de que era muy peligroso y doloroso si le llegara a caer en la cabeza una masa. Lovacniuk hizo su debut como gimnasta de Elite Junior en un encuentro infantil en algún momento antes de 1996, en un evento llamado Esperanzas Olímpicas. Pero no fue su mejor inicio, pues cayó 11 veces durante todo el encuentro. A pesar de sus caídas, el entrenador del equipo nacional ruso, Leonid Arkayev, quedó muy impresionado con ella. Un año después, en 1996, obtuvo el primer lugar en la general individual y el primer lugar en manos libres en el campeonato juvenil junior de Rusia, en la categoría de candidata a maestra del deporte. Y al año siguiente seguía su gran desempeño, ganando cuatro medallas de oro y una de plata en la competencia junior del campeonato de Rusia. Por su gran evolución y talento, Arkayev la terminó invitando al centro de entrenamiento del equipo nacional. En 1999, debutaría en la categoría mayor, pero para llegar ahí no sería algo fácil, pues un año antes, en 1998 se rompía el brazo derecho como resultado de una caída en su aparato favorito, barras asimétricas, perdiéndose dos eventos importantes internacionales, el campeonato europeo junior y los Juegos Mundiales de la Juventud. Recuperada, en los años 1999 y 2000 fueron los mejores años competitivos de su carrera. Fue parte del equipo que consiguió la medalla de plata en el campeonato mundial de 1999, siendo ella la atleta que obtuvo la mayor cantidad de puntos para el equipo. Su mejor momento, sin duda, fueron los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Fue la mejor gimnasta de la general individual, superando a Svetlana Korkina y Elena Samolotchikova. En estos Juegos Olímpicos consiguió tres medallas, entre ellas, la plata en la final por equipos, donde después de que Elena Samolotchikova se cayera de la viga de equilibrio, Ekaterina quería obtener un 10 de valor inicial, por lo que incluyó un movimiento que no estaba originalmente en su rutina de viga y cayó en su ejecución. Dianov comentaría después, Fue un impulso noble y, por lo tanto, era imposible reprenderla por ello. En la final de la general individual, Ekaterina Labosniuk salió de los límites del área de piso y en viga también cometía un error, lo que terminaría dándole como resultado que obtuviera el quinto lugar, que con todos los escándalos que hubieron y desaseos de la competencia y post-competencia, terminaría en una cuarta posición. Muy posiblemente, si no hubiera tenido esos errores, pudiera haber quedado en primero o segundo lugar. Las otras dos medallas que obtuvo en estos Juegos Olímpicos fue el bronce en salto y la plata en viga. Estos terminaban siendo unos muy buenos resultados y ponían los reflectores sobre ella. Por desgracia, el inicio del final de su carrera ocurriría unos meses después de los Juegos Olímpicos. En marzo del 2001, en las competiciones internacionales en Moscú llamada Estrellas del Mundo, durante su intervención en salto, al aterrizar, sufría una lesión de rodilla. Una lesión bastante grave. Tan grave fue el dolor también que le causó, que después de su aterrizaje terminó derrumbada en el suelo. Tuvieron que ir a recogerla y sacarla en brazos. Más tarde se revelaría que había sufrido un desgarro del ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral medial de su rodilla derecha, y que necesitaría cirugía. Dos intervenciones quirúrgicas fueron necesarias para que a finales de enero del 2002 regresara a los entrenamientos y participara en el Campeonato Nacional de Rusia. En términos generales, hizo un buen trabajo, pero su rodilla no le permitió continuar. Y al darse cuenta de que competía contra una nueva generación, decidió retirarse después de esta competencia. Participé en el Campeonato de Rusia con solo dos aparatos. Y luego me dije a mí mismo, basta, aunque para ser honesta, quería seguir. Pero el cuerpo mismo me estaba gritando, ya es suficiente, ya es suficiente. Dolorosamente, durante mucho tiempo no pude ver los campeonatos en lo absoluto. Me perdí a Atenas en el 2004 y Beijing en el 2008. Traté de ver los Juegos Olímpicos en Grecia, pero no pude soportarlo, tenía depresión. Poco tiempo después de su retiro, se fue del país. En una entrevista del 2012 le preguntaron sobre su partida y sobre propuestas de trabajo después de su retiro. Si las hubiera, no me habría quedado. En Moscú, las gimnastas de la periferia no eran muy apreciadas. Es como si hubiera salido de la nada y estuviera ganando de una manera extraña. Los celos que había entre los entrenadores por mi madre, Dianov, se reflejaban en mí y realmente no quería trabajar en ese entorno. Incluso si me hubiera quedado, si me hubiera ido al CCCKA, esos entrenadores que una vez compitieron contra mis mentores, habría trabajado codo a codo con ellos. Creo que lo habría pasado mal. Ahora, Ekaterina Lobosniuk vive en Vancouver, Canadá. Trabaja como entrenadora infantil. Mi madre fue invitada a Canadá por Andrei Fyodorovich, Rodionenko. Cuando vine a Vancouver para recuperarme de una lesión, él era entrenador en jefe del equipo canadiense. Nuestra escuela deportiva existe desde hace bastante tiempo. Se llama el Club de Padres. Los padres alquilan un lugar y pagan el trabajo de los entrenadores. En esta misma entrevista habló un poco sobre el esquema en el que trabaja en Canadá. Le preguntaron, ¿la gente envía voluntariamente a sus hijos a la gimnasia? Mucho, pero pocas personas entienden que para convertirte en una gran gimnasta necesitas trabajar mucho y en serio. En primer lugar, en Canadá todo se paga. Para que un niño vaya al gimnasio, los padres pagan bastante dinero. En segundo lugar, a muchos de ellos no les gusta el elemento de coerción del que es difícil prescindir en nuestro deporte. Hay caídas y lágrimas. Pero tan pronto como un niño comienza a llorar, los padres lo sacan de la sección. Es difícil explicarles que todos tienen miedo de realizar nuevos elementos. Y esto es normal. Las lágrimas pasarán. Es por eso que estamos en la escuela y trabajamos para ayudar al niño a lidiar con el miedo. Aprender a superarse a sí mismos. Allí los niños son un poco diferentes. No tan independientes como aquí. Los adultos hacen todo por ellos. Por lo tanto es difícil para ellos romper esa barrera. Y lograr grandes o buenos resultados. Por último, le preguntaron sobre lo necesario para que la escuela rusa alcance a los Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos que estamos hablando del 2012. Y ella dijo lo siguiente. Las chicas estadounidenses toman la dificultad. Las gimnastas rusas lo tienen, pero no al mismo nivel de sus rivales. Nuestros atletas hacen todos los elementos limpiamente. Y los pequeños errores que a veces ocurren, inminentemente se hacen muy evidentes. Las actuaciones de las mujeres estadounidenses son sucias. Y en este contexto, los pequeños errores no son tan notables. La historia de Caterina Labosnia es algo triste en varios sentidos. Tal vez incluso algo trágica. Porque después de ser vista como una futura gran estrella, el destino la poso en otro camino. La historia de Caterina Labosnia